Un joven de nombre Eduard Robles se ha convertido en toda una sensación en TikTok por cantar idéntico al divo de Juárez, Juan Gabriel, a través de su cuenta Eduard Robles Música, la cual tiene más de 238 mil seguidores. Se ha dedicado a mostrar su talento al interpretar canciones como La Farsante, Así fue, Se me olvidó otra vez, Amor Eterno, Hasta que te conocí, entre muchas más, dejando sorprendidos a cientos de usuarios, pues le han dejado comentarios positivos y de mucho apoyo. ¡Ay no más!